Música Música ¿Cómo se queda viendo? Sí, es donde aquí es la Tierra Lágué Lágué Hay bastante Muy bien ¿Y son vacas? Ya no, son vaquillas Tienen cuernos Es que es una raza Bien Bien montecilla, pues bien rincita Esas ya están algo viejas Sí, es que por cierto Si usted no vino el día de allá El punto de viernes de milagros Se lo perdió, porque a todos los hermanos Que vinieron en nieve ya se van a visitar Y yo no estoy bien Mi compadre dijo ¿Y has comprado las que ya? ¿No es el día? Ah, pues mira, vamos a Ah, de vaciar uno Para llenar este y luego bajamos el vacío No, compadre Yo apenas ayer le asombréle No tenía verdad Yo ya le miro el aire Este, entonces Ayer le sobró un poquito Hola Un poquito Ya Gracias. 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 Gracias.